¿Qué es el Gobierno de la Comunidad Autónoma, junto al Ayuntamiento de Cartagena, invierte en la manga en una remodelación necesaria de la Plaza Bohemia, que como bien ha explicado el consejero, va a servir para que los veraneantes, los ciudadanos, los vecinos, en definitiva, puedan convivir más y mejor en esta Plaza Bohemia. Y además, en un comienzo, porque después continuarán las obras de la calle Dársena, que también es una obra importante y que, como decía, demuestra que el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, juntos de la mano, consigue inversiones y mejoras para nuestros vecinos de Cartagena. La actuación que estamos visitando hoy, que son las obras de remodelación integral de la Plaza Bohemia, están destinadas fundamentalmente a eso. Invertimos más de 437.000 euros en mejorar esta plaza y hacerla muchísimo más habitable, mucho más amable, mucho más confortable.